hola hola crocheteras y crocheteros que tal felices día el día de hoy vamos a estar grabando este cuello vean único lo vamos a estar trabajando en este punto en relieve así bien bonito y vamos a decorar todo el borde con lo que es el punto en abanicos vean vamos a colocar estos dos botones acá como decoración y está súper súper fácil este cuello vamos a estar trabajando el punto en múltiplo de 3 más 1 yo acá este trabajo tiene 47 48 perdón cadenitas más una al final y la muestra se la puede hacer con 27 para que ustedes vean cómo se trabaja el punto cómo vamos formando lo que es el cuello y cómo ponemos acá o colocamos esta última decoración vamos a utilizar hilo de 2.5 gancho de 2 milímetros así que no se despeguen de este vídeo tutorial y acompáñenme que tejemos este cuello único a crochet vamos a hacer es montar las cadenas o montar los puntos yo en este caso voy a trabajar los 2 de una vez si ustedes quieren primero trabajan las 27 cadenitas o las 48 cadenitas que tienen el trabajo original y después ponen y colocan los puntos altos yo en este caso voy a comenzar de la misma manera siempre colocando los puntos y las cadenas vamos acá con 1 2 y 3 y 4 ya luego tengo las 4 cadenitas vean vamos a colocar el primer punto vamos a cargar el gancho vamos a introducir acá en la primera cadenita que he levantado vamos a pasar si ustedes notan quedan 3 hilos en el gancho vamos acá voy a pasar 1 vean me vuelven a quedar 3 nuevamente vuelvo a pasar los 2 y me queda para formar el punto vamos nuevamente voy a cargar acá vamos a ir a la parte de abajo vean donde me queda este como pequeño este punto acá abajo vean voy a pasar las 2 hebritas y voy acá ya me quedan nuevamente 3 hilos en el gancho vamos acá ya me quedan nuevamente vuelvo a cargar saco 2 ya ya me quedan estos 2 acá vamos nuevamente acá voy a cargar vamos a ir acá a la parte de abajo vean donde queda este como estos dos hilitos acá o el punto lo voy a pasar por los dos vamos acá me quedan 3 hilos en el gancho vamos acá nuevamente me quedan 2 voy a pasar los dos y paso acá y ya formé el punto o el punto alto en este caso voy a hacer yo 27 y regreso con ustedes bien aquí yo tengo 27 puntos más uno que coloque al final si ustedes empiezan con solo con cadenitas van a poner 27 cadenitas y una cadenita extra al final y después comienzan a llenar con puntos altos entonces bien ya cuando tenemos la base voy a comenzar con lo que es el punto vean vamos a hacer una cadenita voy a girar el tejido y acá donde mismo vean voy a colocar un punto bajo vean punto bajo ya tengo el primer punto bajo voy acá una dos cadenitas de separación voy a dejar una dos acá abajo también y me voy a la tercera y voy a realizar un punto bajo vean nuevamente una dos cadenas de separación vuelvo a dejar uno dos puntos acá abajo también y me voy al tercero voy a realizar un punto bajo vamos nuevamente una dos cadenitas de separación vean voy acá en la parte de abajo una dos en la tercera vamos a unir con un punto bajo y así nos tiene que ir quedando hasta llegar acá al final vean dejando estas partes acá dejando dos cadenitas una y dos y vamos acá uno dos acá al tercer punto de esta manera voy a realizar esta primera vuelta que sería la vuelta uno ya que el punto se compone de vuelta uno y vuelta dos bien ya cuando tengo la primera vuelta vean aquí cerré en la tercera cadenita con un punto bajo voy a la parte número dos del punto que vamos acá una dos tres cadenitas voy a girar el tejido y acá vean donde está este espacio voy a colocar dos puntos altos uno y dos ya cuando tenemos acá vamos nuevamente y el punto bajo vean el punto bajo lo vamos a tomar en relieve en relieve por el derecho ya acá y cerramos el punto vamos al espacio acá donde están las dos cadenitas de separación y vamos a colocar una y dos puntos ya vamos ahora a donde está el punto en el punto bajo perdón vean lo tomamos en relieve por el derecho creo que este punto ya la mayoría lo ha trabajado está súper fácil vean vamos acá al espacio vamos a colocar una y dos vamos acá ya el punto bajo lo tomamos en relieve los únicos puntos bajos que no tomamos en relieve son el primero y el último de ahí los demás todos los tomamos en relieve y vamos colocando en las dos cadenitas en una y dos puntos altos vean acá vamos con el relieve vamos acá nuevamente una una y dos y así voy a continuar hasta llegar a este punto que tengo acá este último lo voy a tejer de manera normal no vamos a tejerlo en relieve bien observen llegamos al final en las dos cadenitas vamos a colocar una y dos dos y este último lo tejemos normal vean ya no lo tomamos en relieve y tres y cerramos la vuelta número dos del punto ustedes pueden observar esta es la vuelta número dos y vamos nuevamente a repetir la vuelta número uno vamos a dejar una cadenita vamos a girar el tejido acá en este primer punto hacemos un punto bajo una dos cadenitas una dos acá vamos al tercer punto donde vamos a colocar vean vamos nuevamente una dos dejo una dos a la tercera cadenita o el tercer punto perdón colocamos punto bajo dos cadenitas de separación vamos a dejar dos puntos acá uno dos vamos al tercero y de esta manera vamos a complementar la vuelta uno nuevamente bien y ya cuando tenemos la primera vuelta nuevamente vamos y repetimos la segunda vean levanto acá una dos tres que sería el primer punto si ustedes pueden ver nos lo estamos tomando en relieve vamos aquí en el espacio y vamos a tejer una y dos puntos altos o varetas o pilares en el punto bajo vean pasamos acá y vamos a tomarlo en alto relieve vean por el derecho vamos acá uno acá en el espacio donde están las cadenitas volvemos nuevamente una y dos vamos por acá vamos al espacio una y dos y vamos acá donde tenemos el punto bajo en relieve y así voy a seguir tejiendo hasta tener todo el largo que voy a necesitar de lo que es este cuello repitiendo vuelta uno y vuelta dos lo ideal es que ustedes se lo vayan midiendo ahí y ya cuando les quede como la forma que le damos al cuello pues ahí dejan de tejer y ya empezamos a decorar todo lo que es la orilla yo voy a continuar acá tejiendo y regreso ahorita con ustedes tenemos todo el espacio que vamos a necesitar vean ustedes van a dejar de tejer ya cuando puedan realizar esto vean que puedan realizar acá y ya puedan hacer este cruce acá y que les quede el espacio del cuello acá en la parte de arriba entonces lo que voy a realizar ahora es que vamos a realizarle en toda la orilla una vuelta de puntos bajos voy acá vean a donde vamos a colocar los puntos acá donde está esta vareta punto alto le vamos a colocar dos puntos una y dos acá donde está este espacio donde íbamos dejando el punto bajo vean vamos a colocar un punto abajo perdón acá en la vareta en la vareta o punto alto vean colocamos dos uno vamos acá y colocamos dos vean aquí donde está el espacio uno donde está la vareta vean vamos a colocar uno y dos donde está el espacio una donde está la vareta vamos a colocar una una y dos vamos de esta manera le voy a dar a toda la vuelta vean acá acá tengo que tejer los 28 puntos que tengo acá sigo el mismo patrón que traigo acá y acá voy a tejer los mismos 28 también lo voy a realizar y regreso ahorita con ustedes vean que bonito se mira el punto y ya en el cuello pues se ve súper súper bonito bien ya cuando lo tenemos acá vean que le hemos dado toda una vuelta de puntos bajos vean para lo que es emparejar todos los bordes el punto nos queda de esta manera esta es la parte derecha y esta es la parte del revés vean entonces entonces el punto no es reversible entonces ya luego que lo tenemos lo vamos a hacer el doblez de esta manera vean vamos acá este y vamos con este por acá vean de esta manera vamos a unir solo vamos a coser esta parte de acá vean solo esta parte vamos a coser esta parte de acá no porque lo vamos a dejar para que el cuello sea más manejable entonces voy por acá vamos agarrar hebra y voy a pasar acá por el punto que tengo en la esquina que es este y voy a comenzar de esta manera vean voy a pasar acá el hilo por las dos vean ya luego que lo tengo vamos acá voy a levantar en tres cadenitas y voy a trabajar un abanico acá vean vamos acá con una dos y tres ya nuevamente acá vuelvo a picar vean acá voy a realizar acá dos vamos y vuelvo a picar acá donde mismo vean pagando los dos puntos y sería el número tres voy a dejar una dos cadenas de separación y vuelvo a tejer otras tres por acá donde mismo o sea que el abanico va a ser de seis puntos altos separados por tres por dos cadenitas perdón vean dos y tengo acá lo que es el tercer punto y tengo el primer abanico vean ya luego que tengo esto por acá voy a dejar una cadenita de separación recuerden que todas las hebritas que nos van quedando ya después las escondemos vean voy acá una cadenita de separación y voy nuevamente acá voy a dejar uno dos tres y voy a picar acá en el cuarto punto y voy a realizar lo mismo acá uno dos tres y acá en el cuarto punto vamos y vuelvo a repetir el abanico vean una picando acá que ya nos queda en línea los puntos sería el número dos vamos acá con el número tres uno dos cadenitas de separación y vuelvo acá donde mismo vean a picar y a colocar los tres puntos altos que me faltan una dos y vamos acá con el tercero vean y tres ya tengo por acá el siguiente abanico nuevamente vuelvo a dejar una cadena de separación y voy acá vean dejo una dos tres cuatro pico acá en el cuarto punto y voy acá también al final vean una dos tres y acá en el cuarto y vuelvo a realizar lo mismo pero siempre ya lo tengo en línea de esta manera pico acá y atrás y vamos acá vean de esta manera una vamos acá dos dos y vamos acá con tres dejo una dos cadenitas de separación y vamos acá al siguiente nuevamente también a realizar lo mismo uno dos y tres y ya lo tengo por acá vean solo en esta parte es que vamos a ir agarrando los dos puntos ya en esta otra parte ya no solo vamos a tomar en la parte de arriba entonces yo voy a continuar acá vean dejo una cadena de separación y vamos acá voy a dejar una dos tres y voy a picar en el cuarto punto igual voy a realizar lo mismo acá una dos tres y en el cuarto punto vean y comienzo nuevamente con el siguiente abanico así lo voy a realizar hasta tener acá vean tomando con dos ya después acá solo voy a tomar un punto siempre dejando los tres de separación hasta llegar acá donde he comenzado bien y ya después que termino vean una dos tres y vamos acá a unir ya en esta primera en la tercera cadenita del primer punto que levanté y me voy a deslizar los siguientes dos puntos vean los vamos a deslizar hasta llegar al espacio donde están las dos cadenas de separación y vamos acá y voy por acá y voy por acá y voy a continuar a colocarle de dos a tres vueltas más una dos y tres vean vamos acá donde mismo una dos dejamos dos cadenitas una dos cadenas de separación y volvemos acá a colocar otros tres puntos altos una dos y tres vean vamos a dejar una cadenita de separación y nos vamos al siguiente abanico a colocar nuevamente lo mismo vean uno dos tres una dos cadenitas de separación y vamos acá donde mismo con uno dos tres cadenas de separación y vamos al siguiente abanico a repetir lo mismo así vamos a hacerle entre cuatro dentro de tres entre tres o cuatro vueltas así como estamos tejiendo la primera así vamos a tejer las demás vean para que nos quede ya de esta manera el cuello acá yo le hice tres vean el tamaño original y le colocamos ya dos botones por acá y nos queda de esta manera este modelito de cuello a crochet en este punto súper súper bonito así que yo espero que les guste el resultado vean ya al final ya solo vamos a doblar el cuello vean al final ya solo le doblamos el cuello de esta parte acá colocamos los botones por acá y ya con todas las vueltas que tenemos que realizar en esta parte ya el cuello nos queda de una manera muy pero muy bonita así que como les digo espero que les haya gustado la explicación ya saben que si es así pues me dejan su comentario acá en la parte de abajo me ayudan a compartir los videos me regalan un like y como siempre seguirme en las redes sociales en Facebook Luis Mauricio de Arte Miranda la fanpage o página oficial de El Rey de Crochet y en Instagram como manualidades la manita feliz yo me despido y nos vemos hasta el próximo video tutorial chau 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 Gracias.